El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó sus más sentidas palabras por la partida física del maestro Hugo de los Reyes Chávez, padre del comandante eterno Hugo Chávez. Bueno, compatriotas, por aquí quiero expresar mis condolencias a la familia de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría, a doña Elena, a sus hijos. Ya hablé con Adán y le transmití mis palabras de solidaridad a sus nietos, a sus nietas, a todos sus paisanos de Varina. Gracias por ver el video.